Bienvenido a otro vídeo de Squadbusters, si, hoy como estás viendo tengo muchas, pero que muchísimas recompensas pendientes de desbloquear y es que llevo unos días jugando para desbloquear lo que viene a ser todas las skins del pase de batalla, evolucionar algunos personajes, etc, etc pero en lo que venía a conseguir todas las recompensas de golpe, he visto que tengo aquí una pedazo, una pedazo de oferta de Colt Bien rico nudita, bien rico nudita, de momento voy a coger el cofrecito común, algo normalito, tranquilidad que te veo ahí, te veo traviesote y no queremos sustos esto ya está cogido y por supuestísimo el código SAMU LIMA LIMON ahí puesto por lo que pueda pasar, así que chicos, hoy hay cositas, hoy hay cositas por si me lo preguntáis, que me lo preguntáis cada día, no lo entiendo por qué ¿Cuándo sale la actualización? No lo sé, pero debería salir en menos de exactamente 9 días y 22 horas Debería, si no, tendré miedo Bien, vamos directamente al pase Tengo evolución super, ¿qué ocurre aquí con la evolución super? Pues que, pues ya lo tengo todo en super Entonces, he bicheado todas y cada una de las cosas que tengo para subir Tengo al médico, tengo por aquí al minero, tengo un montón de cosas Tengo a Anita, que sería increíble Pero ya tengo decidido quién se va a llevar esta evolución super, pipipín Y es el mago de hielo ¿Por qué? ¿Por qué te preguntarás tú, que estás viendo este vídeo Que vas a ver toda una apertura de recompensas y skins? Porque gracias a eso ya podré Ya podré subir al mago A E Ultra Que de hecho ni sale, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a ir canjeando todas las recompensitas 100 puntitos estelares Genial Esto por aquí 80 tiquecitos Y ahora por fin venimos a lo primero que quería yo desbloquear Que son la skin del rey bárbaro Que me parece una auténtica pasada De verdad, me parece god Me parece increíble Sin palabras Vamos a seguir canjeando recompensitas 20 tiques de estilo 50 fichitas estelares 2000 moneditas de oro Un cofre cuádruple Madre mía Seguimos Sabéis que este pase de batalla está hecho sobre todo para conseguir Pues prácticamente todas las skins y recursos Así que no seré yo quien le ponga pegas ¡Hombre lobo desbloqueado! Aquí ya tenemos la segunda skin tenebrosa del día Multiplicador de cofres 50 fichitas estelares Que están muy bien Más tickets de estilo Es que esto de acumular recompensas es Es bastante satisfactorio No nos vamos a engañar Las cosas como son 2000 de oro Otro cofre cuádruple 30 fichitas estelares Esto ya no hay quien lo pare Ticket de estilo Multiplicador triple de cofre Seguimos por aquí Lo que sí he visto es que ya no dan Son tickets de cofre como tal Supongo que dicen ¿Para qué le vamos a dar? ¿Para qué? Tú llévate multiplicadores Y ya los utilizarás Seguimos por aquí Más fichitas estelares Otros tickets de estilo De verdad Tengo que mirar cuánto vamos a tener después de este vídeo 2000 de orito Y multiplicador de cofre Antes de la tercerita Que además La podemos equipar Que no sé por qué no he equipado a las demás Bienvenida Pam Caza squad El nombre es La leche Oye 10 de 10 10 de 10 Que la puedas equipar Y volverte al menú Por aquí 10 tickets de estilo 40 fichitas estelares Otros 1000 de orito Por aquí Y 60 tickets de estilo Madre de Y bueno Y lo tengo a nada De otros puntitos estelares Por si os lo preguntáis 720 puntos de cofre estelar Del cual hablaremos Ahora en un momentito Hemos obtenido Lo que viene a ser Para evolucionar al mago de hielo Y por supuestísimo Hemos obtenido Si nos venimos por aquí 2000 Bueno Tenemos ahora 2680 tickets Uy Tickets de estilo Creo que está Bastante bien Por supuestísimo Mi objetivo El día de hoy Y mira que el rey bárbaro Origami está increíble Es Este El rey bárbaro esqueleto Era prioridad número uno Pam Ya la tenemos Equipadita Por lo tanto A ver si encuentro Aquí a nuestro coleguita El Si Aquí está Colt Que ya teníamos Eh Ciudad futurística Que está bastante guapa Pero también Ahora mismo Lo equipamos Para este Nuestro mes Tenebroso Madre mía Eh Y Y Escúchame Y después de los días jugando Y todas las recompensas Nos quedan todavía Unas poquitas Que está Que está rico Y está suculento Las cosas Tal y como son Que nos quedan Chicos Nos queda Una unidad Una unidad de cofre Una unidad De cofre Lo voy a abrir Lo voy a abrir Porque tenía Bastante ganas De abrirlo Va por ti Si sale un ultra Sé que os debo Un sorteo Pero Doblaré el sorteo Y si sale un ultimate Eh Literalmente Eh Chillaré muy fuerte Chillaré muy fuerte Vaya Sabía yo Que la suerte No podía existir A no ser que me des una nita Una Penny Bastante aceptable También Que a propósito Penny Si la miramos por aquí Se acerca también A esa Penny Ultra Madre mía Que rico nudito Vale De momento Eh Ya hablaremos este fin De The Liga Squad Os recuerdo también Que tendremos seguramente Una aperturita De Colt Eh Ultra Y algunos Cofrecitos Estelares Evento de Ultra Colt Y piñatas Y por aquí me acaban De dar Se me había Olvidado Madre mía Míralo Pum Impresionante Impresionante Es verdad que empezamos A tener bastantes Tickets Eh Bueno Emotes De estos un poquito extraños Pero Pero no voy a completar La colección jamás Madre mía Madre mía 108 De 193 Quiero llorar Quiero llorar Bueno Multiplicadores Eh No nos hemos llevado Excesivamente muchos Pero tenemos 4 4 3 3 3 Y 2 Creo que esto Si que merece la pena Si que lo merece Así que vamos a aprovechar Un poquito Una unidad de poquito Eh Este cofre No Porque la verdad Ahora mismo Yo estoy acumulando Por si os lo preguntabais La mayor cantidad de personajes Para la La nueva Actu Para hacer ahí una Una aperturita Lo Lo más grande posible Entonces Yo diría que Que le voy a dar un poquito A un par de partidas A un par de partidas Para gastar los cofres Cuadruples Y como me han dado Tanto oro En un momento dado Si perdiera Que espero que no Utilizar el El salvador Eh Vale Soy muy fan del bárbaro Así que Con cuidadito por aquí Ayer Ayer me dijiste Samuel Durante exactamente Siete segundos Desconectaste el iPad Y no se vio la partida Eres un desastre Me fijé Y efectivamente Así fue Soy efectivamente Un desastre Pero seguimos Acumulando recompensitas Para lo que pueda pasar Perfecto Lo que acaba de ocurrir aquí A ver Quiero un Colt Efectivamente Quiero un Colt Y ahora Ahora que tenemos Al Colt morado Nuestra suerte es El doble de poderosa Os lo puedo garantizar Si me sale otro Ya chillo Oh my god Penny es mejor Te lo puedo garantizar Penny es poderosa En la fuerza Free to play Free to play Tiene nombre De que Es un buen player O sabe cosas Este tío sabe cosas Sabe cosas Además esquiva Esquiva rápido Es un player Nos han robado Las cajitas Cosa que me pone Excesivamente triste Os lo tengo que Os lo tengo que asegurar Y decir Así que vamos a venir Por aquí Montapuercos Es muy bueno Y lo necesitamos Para salvarnos De si ocurre algo Y necesitamos ir Acumulando gemitas Como estáis viendo aquí Colt Eres buena persona Ahora tenemos Un equipo Bastante aceptable Para hacer Un poquito De unidades Free to play Ven aquí Free to play Free to play Bueno Free to play Está haciendo cosas Lo que no sabe Es que puedo con él A no ser que le salga Aquí un ¿Vale? Eh Que buen hechizo Gastó ahí Que buen hechizo Quiero abrir yo el cofre Por si las moscas No quiero nada de esto No me ha salido nada De lo que tenía Muy mala suerte Por nuestra parte Porque eran varias comunes Y especiales Así que de momento Free to play Es un jugador Que está haciendo una serie Que lo sepas Que lo sepas Lo buscaré Y lo encontraré Lo buscaré Y lo encontraré Como el de la película Venganza Que si no la habéis visto Peliculón donde lo haya Cuidadito Vale Penny Para el tema del tesoro Vale Tenemos un tesoro abajo Me gustaría poder evolucionar Al Colt De ser De ser posible Solo si es posible Tampoco vamos a ser Agoniosos en la vida Dame alcohol Oh my god Así de mal vamos Para que me den Bueno Vamos quinto lugar Pero tampoco lo había visto Tan Tan mal diría Tranquilidad Tranquilidad Este señor Que quería Quería greña Quería greña Ese player Vamos a seguir buscando Tesoritos La que me acaba de dar Ha sido digna De mención Cuidadito Me acaba de destruir Un médico De verdad Escúchame Estoy flipando O que pasa aquí Me están destruyendo Además de De un solo soplido Y me gustaría ir a por el tesoro Pero no No tiene pinta De que me vayan a dejar Fácilmente Y además va mucho más rápido Que yo Que está pasando Que está pasando aquí Que está pasando aquí Que me estoy empezando A preocupar Vale Quiero mi tesorito Quiero mi tesorito Quiero mi tesorito Por favor Eso es Pipipin Recolectamos un poquito más Reina arquera Puede ser clave En la situación Que estamos viviendo Sabes Vamos a venir un poquito Por aquí Otra reina arquera Puede ser clave Quedan 40 segundos Por lo tanto Esto me va a obligar Me va a obligar A hacer Una batalla En el último microsegundo Para no conservar Bueno Para conservar más bien Mi dignidad Esto está muy bien Esto está muy bien Vale Vale Cuidadito por aquí Cuidadito por allá Ha sido un cuarto lugar Bastante humilde Rockshebek Me cae bien Rockshebek Me cae bien Cuidado con este jugador Que también estaba ahí Como buscando Su oportunidad Le pegamos por aquí Un poquito a Rocksheber Bueno se ha ido Así que vamos a A seguir farmeando Le hemos podido dar bien Bueno Rocksheber Es buena persona Pero nosotros no Cuidadito Cuidadito por aquí Hemos perdido a nuestra Habíamos perdido Nuestros montapuercos Pero hemos conseguido Remontar un poquito En el último momento Creo que el equipo No estaba del todo Bien constituido Al final ha ganado Free to play Al final ha ganado Free to play Este señor sabe cosas Este señor sabe cositas Madre mía Bueno Un cofrecito especial Bastante Triste Tengo que decirlo Un cofrecito especial Bastante 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 triple Bastante triple Madre mía Como sabéis Y como veis No se hablar A veces la vida No es como queremos Pero yo lo que quiero es Que nos vaya bien Es lo importante Vale chicos Felicidad Como decía la canción Felicidad Wow El diablo Vale He pillado a la chica tanque Porque no es una buena opción Y he dicho Como no es una buena opción Voy a pegarme a puñetazos Con una caja azul Que me van a salir Tres monedas de oro Efectivamente No tuve ni una Pero que me Es que me tengo que ir al medio Por la obligación Que me han dado En la vida ¿Sabes? Voy a pillar El tanque Efectivamente Y ahora empiezo a farmear Por aquí Pum Pum Tranquilidad Tranquilidad Ahora mismo Pero tío ¿Por qué me están saliendo Tantas épicas? Si estamos en aparición real Es que ahora mismo Esto es un Esto es un despropósito Ahora mismo Ahora mismo La vida es injusta Para muchos players Tú dirás Samuel Hostia Y encima tenemos La misión Voy a pillar Un pollo Para que nos haga Un pelín de tanque Voy a pillar El hechizo de rayo Y vamos a intentar Matar al del hechizo Al del hechizo Si Al que tenemos De misión Doble polluelo Efectivamente No huyas Me perteneces Misión cumplida Y la vida Está dando La vida Está dando Sorpresas A ver De momento Dame el pollo Oh Wow Eh Voy a pillar Mago Voy a pillar Maguete Que creo que es Bastante clave En estas ocasiones En las que el mundo Nos quiere sorprender Dame el pollito O una chica tanque Claro ¿No? Si yo te pido Te pido otra cosa Y me das una chica tanque Tampoco te voy a Tampoco te voy a pelear ¿No? Está claro ¿Cómo te voy a llevar Yo la contraria Si me das todo esto Que está ocurriendo aquí No entiendo nada Pero está pasando Vale Polluelo ahora Dame polluelo ahora No me das polluelo Y eso me pone Me pone triste Lúgubre Apagado Sosegadamente apagado Pero bueno Seguimos farmeando por aquí Que no tengo ningún problema Y seguimos aquí A nuestros A nuestros Fantasmitas Que saben cosas Y como nuestros Fantasmitas saben cosas Tenemos que hacerles caso Necesito el polluelo Por favor Eso es Justamente lo que necesitaba Eh A ver un rayito por aquí Pum Pum Perfecto Para intimidar Únicamente para Vale Cuidadito aquí Voy a intimidar un poco Seguimos lanzando rayos Vale Hemos intimidado ahí Hacedme caso Que hemos intimidado ahí Lo que pasa que también Era tontería No No controlar Vale vamos Brawley Star se llama Madre mía Vale Cuidadito por aquí Vamos a lanzar un rayo Intimidatorio Vamos a venirnos por aquí Eh Mis fantasmitas Que están peleando Pum Pum Necesito Necesito lo que viene a ser Eh Bueno Este señor está Está jodidete No te voy a engañar No te voy a engañar Que estabas Estaba Esto se iba a descontrolar Vale Que venimos por aquí Buscando una chica tanque evolucionada Claramente Porque la chica tanque evolucionada Es amor Es paz Nuestro montapuercos Que está Está difícil Ustia Madre mía Un rayito por aquí Cañoncito por allá Y ahora mismo tengo dos hechizos Ahora mismo tengo dos hechizos de 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 mira esto De mira esto Mira esto A ver Vamos a Vamos a perder Algún jugador en breves Me da la sensación Tengo Tengo ese 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 sentimiento A no ser que me salga una guerrera curandera Claro Si Si por pedir que no sea No Pues la verdad Por pedir que no sea Podremos enfrentarnos aquí A alguien Montapuercitos evolucionado Pipipín Tío Nadie se quiere enfrentar a nosotros Solo porque tengamos un ejército de fantasmitas Triste Lugubre Y apagado Pipipín Perfecto Tú me caes bien Y ahora Pipipín Perfecto Os he sorprendido Os he sorprendido Admítelo Pocopón Fuera Efectivamente Y Y ya estaría No Está bien Tú también fuera Calzoso Recluta Pipopón Muy bien Así me gusta Brujita Por lo que pueda pasar Vamos a lanzar unos esqueletillos por aquí Cuidado Tampoco queremos liarla Guerrera curandera Yo creo que se ve con potencial de enfrentarse a nosotros Y no sabe que no Uy Han venido varios ¿Eh? Uy Qué partida más buena que hemos hecho aquí Tranquilísimamente 203 Bro Bro Stars Cayó ante nuestro poder Escúchame He quedado primero Dame un buen cofre Es lo único que pido para la gente que ha llegado hasta aquí en el vídeo Un buen cofre Ocho unidades O siete Siete Bueno Siete selis Que creo que se van a desvanecer Creo No me va a hacer gracia a ver cómo se desvanecen No me va a gustar Por favor No te desvanecen No Bueno pues Ahí lo lleváis Puntos estelares A casco porro La vida puede ser cruel y despiadada Tengo que decirlo Reclamar Pum 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 Efectivamente Llevo ocho Increíble 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 No 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 puedo negaros Que esta cantidad de cofres y recompensas Son Apabullantemente buenas Ya llevamos mil Mil palitos de piñata Que están muy pero que muy bien A ver qué nos sale por aquí Y bastante triste Tengo que Tengo que decir Oye Dani La de jugar te la sabes O qué pasa aquí Y por supuestísimo Nuestra recompensita Que nos merecemos Por supuestísimo Chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye